Esta es la tercera parte de la serie donde programo lo necesario para controlar cualquier videojuego con un plátano. Si no has visto el video original, te recomiendo que lo veas. Es corto y es entretenimiento, no de programación. Te debe aparecer ahora en pantalla. Después comencé la serie donde programo todo desde cero para que puedas hacerlo tú también, paso a paso. Si te interesa, revisa las primeras dos partes y después aquí nos vemos. Continuemos. En el video anterior nos quedamos con algo como esto. Ya tenemos una segmentación de objetos, los amarillos que están en pantalla, y lo que sigue es utilizar eso para poder controlar cosas. Digo, primero algún carro o algo que tengamos aquí en el explorador y después hacerlo ya, o sea, sacarlo para poder utilizarlo en emuladores o cualquier juego de la computadora. Entonces, para lograrlo, en el video original utilicé el operador Sobel. Si no lo has visto, checa el primer video que hice de visión artificial. Pero básicamente es utilizar las convoluciones de este operador especial que lo que hace es detectarnos muy bien los ejes en una imagen, que en este caso lo haríamos solamente de lo que está dentro del rectángulo. Y con eso puedo saber hacia dónde están apuntando los ejes de todo el objeto. Con eso saco un promedio y eso utilizo para saber hacia dónde está apuntando. Eso lo hice principalmente porque acababa de hacer ese primer video y porque en general funciona. Pero conforme ha pasado el tiempo, he estado pensando que seguramente hay formas más simples de hacerlo. No tengo que usar las convoluciones a fuerza. Entonces aquí creo que lo voy a hacer con una manera que considero más simple. Y la otra es que seguramente ya que lo haga, a algunos de ustedes se les va a ocurrir algo todavía más simple. O incluso a mí después, no importa. Lo importante es finalmente hacer algo que funcione. Y ya si se puede ir optimizando después, excelente. Entonces si se les ocurre algo pueden dejarme en los comentarios. Pero mientras lo vamos a hacer de esa otra manera que creo que es bastante más fácil. Entonces nada más recapitulando. Tenemos el objeto, vamos a decir que es este. Y actualmente estoy dibujando aquí el rectángulo rojo alrededor. Entonces lo que hice en mi video original es el utilizar el operador Sobel. Con el cual puedo saber con cada uno de estos angulitos hacia donde apunta. Saco un promedio y digo, ah bueno, está apuntando para allá. Entonces lo que vamos aquí ahora más bien es algo bastante más simple. Vamos a hacer lo siguiente. Lo que voy a hacer es, vamos a imaginar que tenemos el objeto de esta manera. Y haz de cuenta que va a ser decidir tomar algún porcentaje nada más del recuadro en donde ya sé que está el objeto. Entonces vamos a decir el primer 10%, el último 10%. Entonces voy a tomar esta parte de aquí. Voy a tomar solo los pixeles que caben dentro de este porcentaje. Y solo los pixeles que caben dentro de este porcentaje. De cada uno sacar su centro. Que por ejemplo vamos a decir que fuera aquí y fuera aquí. Y luego dibujar una línea de uno a uno. Entonces con esto, con esta línea técnicamente y con un poquito de matemáticas básicas que ahorita vemos. Ya puedo sacar yo también el ángulo. Y creo que es incluso hasta más confiable, hasta más suave el movimiento, etc. Entonces creo que nos va a funcionar mejor, está más fácil. Y creo que este video va a ser por lo mismo un poquito más cortito, no de una hora. Esperemos luego termina siendo una hora. Pero bueno, entonces esto es lo que vamos a hacer. Vámonos por partes. Muy bien, tenemos aquí ya el código con el que nos quedamos. Y la parte en donde yo dibujo el rectángulo es aquí en la clase Platanete. En la función dibujar. Aquí es donde me encargo de dibujar el rectángulo. Entonces podemos hacer varias cosas. Ahorita lo que se me ocurre es primero dibujar justo el centro del objeto. Nada más para que recordemos cómo dibujar círculos. Y luego voy a empezar a hacer esta lógica que les digo de poner ciertos porcentajes. Y luego de ahí sacar los centros, etc. Entonces vamos a hacer eso. Nosotros aquí en el código ya tenemos la X y la Y, el ancho y el alto. Porque eso yo lo estoy diciendo para dibujar el rectángulo. Entonces puedo usar eso bastante fácil para poder dibujar el círculo en el centro. Vamos a poner por aquí, dibujar círculo en el centro. Entonces vamos a poner por aquí que el centro en X va a ser igual a mi X más mi ancho entre 2. O sea, para que donde está la X le sume el ancho y luego divide ese ancho entre 2. Y ya con eso tengo el centro justo donde está, pues sí, el centro en la X. Entonces vamos a poner por aquí X más width entre 2. Y vamos a hacer lo mismo para el centro en Y. Y más height entre 2. Y otra vez puchando con las variables un poquito. Muy bien. Entonces vamos a comenzar para dibujar el circulito. Vamos a poner este XBeginPath. Vamos a ponerle un color. Vamos a ponerle azul por lo pronto, que sería rojo, verde, azul. Y ahora vamos a escribir el código para dibujar el círculo en el centro X, centro Y y las variables necesarias nada más para dibujar el círculo completo. Muy bien, vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver qué tal. Ahí está. Y ahí pueden ver el circulito en el centro. Y eso que el plátano no está muy nuevo. Pero bueno, funciona bien. Ahora, lo que quiero es, como les decía, voy a tomar de todos los píxeles que tengo aquí, esta partecita de aquí, este 10% nada más. El 10% del final, digo, el porcentaje lo podemos mover, no importa. Pero en base a eso encuentro el centro y con eso trato de dibujar una línea de un lado a otro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si recuerdan el primer video de la serie de programación, lo que hicimos fue, estamos sumando todos los píxeles y sacamos el promedio de ellos con una forma muy simple. Vamos a usar exactamente esa forma. De la parte de aquí vamos a sumar todos los píxeles que nos encontremos y sacamos el promedio. Y lo vamos a hacer igual de este lado. Entonces, para hacerlo vamos a iterar en todos los píxeles que tenemos. Vamos a poner aquí, forward p igual a 0, p menor a 10, píxeles length, p más más. Y aquí es donde voy a ver si de todos los píxeles, este 10 píxeles si recuerdan es el arreglo que tengo con todos los píxeles. Cada que agrego yo un píxel estoy agregando este arreglo. Entonces, estoy iterando en todos y solo lo voy a considerar, por ejemplo, para el lado izquierdo en caso de que sea del primer 10%. ¿Cómo hago eso? Básicamente checo si 10 píxeles en el índice p, es decir, el píxel actual en el que estoy en el, la x, es menor o igual a la x más el ancho por punto 1. ¿Qué estoy haciendo aquí? Si se fijan aquí lo que estoy haciendo es decir, si la x es menor o igual a la x en donde se encuentra el rectángulo, que es donde empieza, más el ancho por el 10%. Y aquí básicamente lo que estoy haciendo es algo como esto. Vamos a decir que tengo yo el plátano de esta manera, el rectángulo de esta manera y la pantalla la tengo así. Entonces, actualmente mi variable x se refiere aquí. Vamos a decir que aquí la x es 0 y en este punto la x es 20. Y vamos a decir que mi objeto tiene un ancho de 100 píxeles. Entonces, como yo quiero el 10%, es decir, que sería como hasta aquí. Sería la x, que es aquí 20, aquí sería 30, porque le estoy sumando el 10% del ancho, que es 10. Entonces, 20 más 10 es 30, ¿no? Entonces, este es el rango que yo quiero. Entonces, por eso, como solamente mi variable de píxeles tiene los píxeles que están dentro del cuadro rojo, simplemente checo, revísame si la x es menor o igual a 30. Entonces, este número 30 básicamente es la x, que sería 20, más el ancho, que es 100, por punto 1. Técnicamente es lo que estoy haciendo. Básicamente, 20 más 10, 30. Entonces, revísame si la x es menor a 30. Pero bueno, con eso ya entonces sabemos que el píxel que tenemos aquí sí forma parte de los que están del lado izquierdo que yo quiero sumar. Entonces, todavía no tengo las variables, pero vamos a decir que pongo yo aquí la suma de la y del lado izquierdo. Le voy a sumar mi dato de la y. Y siempre que quiero promediar necesito sumar, sumar, sumar los valores. Y aparte, tener la cuenta, saber cuántos son para dividirlos entre ellos y sacar el promedio. Entonces, vamos a poner aquí cuenta y isc más más. Entonces, vamos a definir esas variables aquí. Var suma y isc igual a 0. Var cuenta y isc igual a 0. Entonces, si quieren vamos a empezar nada más con los del lado izquierdo para poner ahí un circulito y que vean más o menos a qué me refiero. Entonces, ya estoy aquí sumando todos los valores en la y que tengo, que forman parte de los píxeles nada más de ese 10%. Tengo la cuenta y con eso vamos a dibujar un circulito. Me voy a copiar este código de aquí, lo voy a poner aquí abajo y lo voy a dejar también en color azul. Nada más que aquí, cuando yo le digo la x y la y, a la x de momento le voy a poner la x mínima, es decir, donde empieza el objeto y en la y sí le voy a sacar el promedio. Voy a poner suma y isc entre cuenta y isc. Ya, vamos a ver qué hace. A ver... Ahí está. Entonces, bueno, ahorita técnicamente sale del lado derecho, pero es por el hecho de que tengo mi cámara volteada con hojas de estilo, así como espejo, para que no saliera aquí, yo muevo la mano derecha y se mueve a la izquierda y está medio confuso. Pero entonces, por eso sale de ese lado. Voy a hacer lo mismo con el otro y luego voy a dibujar una línea y creo que ya con eso va a quedar bastante más claro cómo va a funcionar. Muy bien, ahora vamos a hacer lo mismo para el otro lado. Vamos a pegar por aquí un else if y vamos a hacer la misma revisión, pero vamos a ver si la x es mayor o igual a la x más el ancho por punto 9. Es decir, pues que sean mayores al 90%, entonces me trae el último 10% de los píxeles nada más. Vamos a poner por aquí suma. Bueno, me voy a copiar aquí el código, voy a hacer lo mismo, nada más le voy a cambiar los nombres de las variables. Der, der, der. Y voy a dibujar mientras otro circulito y ahorita dibujo la línea. Vamos a poner por aquí la derecha y la derecha y va a ser en la x máxima esta vez. Vamos a ver si no la regué con algo. Ok, ahí está. Ya tenemos los puntitos. Entonces ya simplemente es dibujar una línea de aquí a allá. Vamos a hacerlo. Entonces vamos a poner por aquí ctx begin path. Vamos a hacer que sea verde la línea. Entonces vamos a poner que el stroke style sea red, green, blue. Y ahora vamos a posicionarnos primero en el lugar en donde queremos comenzar. Vamos a ponerle un move to. Y vamos a tomar estos datos. Esta es la x y esta es la y. Tal y cual los voy a poner aquí. Y luego voy a poner un ctx line to para dibujar la línea. Y va a ser hacia estos otros dos. Hacia esta x y y. Y vamos a ponerle un ctx stroke. Con eso dibuja la línea. Vamos a ver cómo nos va. Ahí está. Entonces la verdad es que digo si bien no será perfecto. Digo si tengo así el plátano así creo que funciona bastante bien. Si lo tengo así pues bueno tiene ahí sus temas. Si lo agarra así en medio bueno eso es una tontería. Pero este. Creo que funciona bastante decente. Digo tal vez debería estar llegando hasta acá arriba. Pero la verdad es que no es irrelevante. O sea creo que con esto funciona bastante bien. Y ya podemos usarlo. Y el performance de esto creo que está mucho mejor que lo que yo había hecho originalmente. Porque hago convoluciones. Hago el sobel. Hago varias cosas que creo que son bastante más lentas. Y esto yo creo que incluso luego lo podemos probar en móviles y va a funcionar muy bien. Entonces ya. Ya lo único que voy a hacer es. Quiero pintar aquí al lado el ángulo. Que se vea realmente. Hacia qué ángulo está apuntando. Ahora. ¿Cómo calculo el ángulo de esto? Y esto es una función matemática. Que se llama arctan. O tangente inversa. Y simplemente lo que hago es sacar la tangente inversa de la división entre la y y la x. Déjenme lo programo y lo ven. Pero es una tontería. Esto es súper fácil. Para empezar necesito saber cuál es la diferencia en y y la diferencia en x. Entonces vamos a poner por aquí. bar diff y bar diff x. Ahora para la diferencia en y simplemente voy a poner lo de la derecha menos lo de la izquierda. De igual manera en la x voy a poner lo de la derecha menos lo de la izquierda. Y ya con esto tenemos la diferencia que hay entre los dos puntos que tenemos. En y y en x. Ahora eso lo vamos a usar con la función que les digo. Por ejemplo vamos a poner por aquí. bar radianes igual a math punto atan. Y lo voy a poner aquí. Div y entre div x. Ahora esto me lo da en radianes. Y los radianes necesito convertirlo en grados normales. Para hacerlo podemos poner por aquí. bar grados igual a radianes por 180 entre pi. Ahora puedo hacer yo una prueba y poner un console punto log de grados. Y ver más o menos que es lo que me está dando. Déjenme abrir aquí la consola. No sé que estoy imprimiendo ahí. Déjenme quitar eso. Ah ok. Esta cosa. Muy bien. Déjenme refrescar esto para que no esté imprimiendo otras mugres. Arreglo aquí el brillo de mi camarita. Vamos a poner el plátano. Y ahí está. Se fijan ahí está más o menos en cero. Si lo giro hacia acá. Sube como hasta 40 y tantos. Si lo giro hacia acá. Sube como hasta. Bueno baja como hasta menos 40 y tantos. Entonces parece bastante consistente. Pero bueno lo quiero ver como quiera. Yo creo que aquí al ladito. Entonces déjenme agregar ahí un espacio en el HTML para verlo. Déjenme voy al HTML. Y tengo el canvas. Y voy a agregar aquí un div. Vamos a ponerle un estilo de display inline block. Nada más para que me salga al lado y no abajo. Y vamos a ponerle un ID que se llame info o lo que sea. Entonces aquí vamos a agregar aquí código horrible que llame aquí el HTML. Ahorita lo movemos de aquí. Get element by id info punto in el HTML. Igual a grados. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a ver si me funciona. Tal vez déjenme hago esto más chiquito. Ahí está. Ok. Entonces ahí está el numerito. Ahí está en menos 35. Ahí está en 40. Ahí está. Para empezar creo que lo quiero redondear. Vamos a poner por aquí grados igual a mat.round grados. Para que no tenga punto decimal. Déjenme arreglar aquí el brillo otra vez. Y ahí está. Estamos en cero. Para allá. Para allá. Ya se fijan. Funciona bastante consistente. Ahora hay varias cosas que quiero hacer. La primera. Al menos ahorita en esto. Tengo un proyecto bastante interesante que tal vez les guste. En el cual vamos a estar utilizando varios objetos a la vez. Pero aquí no me interesa tener varios. De hecho quiero tener uno y ya. Que es el más grande. Si yo tengo una mugre amarilla más atrás. Quiero que la. Bueno es que este no está suficientemente amarillo. Pero quiero que lo ignore. Quiero que me considere nada más el más grande. Que tengo en pantalla. Porque si no. Luego puede que me tome otras mugres. Entonces vamos a hacer eso. Es bastante simple. Me voy a ir a la lógica de. De donde intero aquí en la parte de webcam.js. Haz de cuenta. Ok. Déjenme mover para arriba para que sepan donde estoy. Es en procesar cámaras. Es donde intero en todos los pixeles. Saco todos los plátanos. Y todo eso. Y los uno. Todo lo que vimos en el video anterior. Y al final hago esta iteración. Y si es mayor a 1500. El tamaño del plátano. Y te lo dibujo. Entonces aquí lo que quiero. No es dibujarlo inmediatamente. Sino quiero revisar si es el más grande. Nada más. Entonces vamos a poner una variable que se llame. Este. Más grande. Igual a nul. Vamos a poner va. Mayor tamaño. Igual a. Menos uno. Entonces aquí. Lo que voy a revisar. Es este. Si el más grande. Es nulo. O. El área. Es decir. El tamaño de este plátano que estoy viendo. Es mayor. Al mayor tamaño que tengo registrado. Voy a poner que el más grande. Es igual a platanetes. PL. Es decir. El platanete en el que estoy actualmente. Recuerden que estoy iterando en todos. Puede que haya 10. Y aquí solo quiero guardar el más grande de todos. Entonces. Si es. Si más grande nunca lo he registrado. O si el tamaño de este es más grande. El que yo ya había registrado previamente. Lo pongo como el más grande. Pongo su tamaño como el mayor. Mayor tamaño igual a área. Y. Este mientras lo comento. Y una vez que tengo todo esto. Voy a revisar si si encontré alguno. Voy a poner. If más grande. No es nulo. Ahora si. Lo voy a dibujar. Más grande. Punto. Dibujar. Con el contexto. Y. Bueno. Con eso ya. Debo de considerar. Nada más el más grande. Déjenme ver si lo hice bien. Ah ya me tronó el plat antes. Is not defined. Ya saben que nunca me voy a quitar. Este problema del nombre de la variable. Pero bueno. No voy a hacer el código desde cero. No lo haré. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Ya funcionó. Y si pongo otra mugre amarilla. Vamos a decir. Esta. Tiene que estar mucho más grande. Para que la considere. Y si no. Considera nada más esta. Muy bien. Entonces ahí ya estamos. De hecho si la hago así. Nada más me considera. Esa y no la de este lado. Ahí está. Pero bueno. Esperemos que ustedes. No maten con ese tema. Y. Ahora lo que sigue. Es que. Quiero usar el ángulo. Para mover algo. Entonces. Para hacerlo. Tengo yo por aquí. Un dibujito. De un carrito. No. No lo tengo. A ver. Déjenme lo busco. Listo. Ya lo agregué. Es este carrito. Que me saqué de internet. Que es el mismo que vieron en el video. Y este. Bueno. Vamos a agregarlo a la pantalla. Es lo que vamos a estar manejando con el plátano. Entonces. Vámonos a nuestro HTML. ¿Dónde estás? Aquí. Y. Se me hace que lo voy a poner. Antes. Vamos a poner un div. Que sea. Este. Div carrito. Lo voy a poner con un estilo igual. De display. Inline. Block. Para que me lo ponga. A un lado y no abajo. Y aquí le voy a poner una imagen. Con el source. De. Carrito chico. Punto png. Si se llama así. ¿Verdad? Si. Ok. Y. Vamos a ver cómo vamos. Ahí está la imagen del carrito. Entonces. Para empezar. No lo quiero. Ahí. Lo quiero más arriba. Entonces. A ver. En el div. Voy a poner un vertical align top. Para que esté arriba. Le voy a poner un padding de 100 pixeles. Nada más para que no esté pegado. Ok. Quiero todo esto. Entonces vamos a copiarme estos estilos. Vamos a agregarlos aquí arriba. Div carrito. Y de hecho con eso ya puedo quitar este. Display line block de aquí. Porque ya lo tengo ahí arriba. Y aquí le voy a poner de id carrito. Y en el carrito. Para empezar. Quiero que empiece volteando hacia arriba. Y para eso lo voy a hacer con rotate. No existe rotate. Ay. Oh crap. Les digo. Oh dios es ese. Transform. Y voy a hacer rotar. Ajá. Ya. Me lo voto completo. Perfecto. Rotate. ¿Y cuánto sería? ¿90 grados? No. 270. Ahí está. 270 grados. Déjenme. Me copio esto. Y lo voy a poner aquí. Ya se me perdió el mouse. Aquí está. Carrito. Quiero. Esto. Que esté rotado. 170 grados. Entonces ya estamos. Ahora lo que quiero es que. Conforme yo muevo esto. El carrito voltee. Hacia un lado o hacia el otro. Y esto lo voy a hacer aquí. Cuando ya tengo el plátano más grande. Aparte de dibujarlo. Tengo aquí en platanet.js. Este código horrible. Que agarra esta información de los grados. Y lo pone en el html. Esto no debería estar aquí. Jamás. Realmente lo quiero. Yo creo que. Aquí. Y sería. Más grande punto grados. Nada más que. O sea. Este es el plátano más grande. Estoy imaginando que tiene una variable. Que se llama grados. Pero realmente no existe. O sea. Bueno. Está aquí. Pero es variable local. Yo la quiero. De. De. De todo el objeto. Entonces vamos a poner por aquí. Grados igual a cero. Y aquí al final. Voy a poner. Div punto grados. Igual a grados. Que son los que calcule. Y ahora si. Este ya me va a traer los grados. Creo que va a seguir funcionando. Igual hasta ahorita. Debe de funcionar bien. Ahí está. Ya me salieron del lado derecho. Ahí está. Aquí abriría mi cámara. Ya saben. Siempre. Me. Trollea un poco. Pero ahí está. Me refiero al numerito de ahí abajo. Este que es el que tiene los grados. Espero no tape mi cara. Si no. Ahí la quito en el video. En la edición. Y ahora vamos a mover el carrito. Y para eso lo que voy a hacer es. Poner algo como. Document. Get. Element. By. Id. Carrito. Punto. Style. Punto. Transform. Igual a. Y me lo voy a copiar. De como lo puse aquí. Así. Ahí. Ahí está. Entonces lo voy a rotar. Pero pues no van a ser 270 grados. 270 grados es la base. Entonces mis grados base. Son. 270. Es decir. Es de ahí es de donde empiezo. Y luego ya veo para donde moverlo. Entonces. Los grados que realmente voy a poner aquí. Van a ser siempre. La base. Más. Más. Grande. Punto. Grados. Tiene sentido. Es decir. A 270. Si tengo 0. Pues no le suma nada. Pero si empieza a subir. Le empieza a subir los grados. Y aquí se lo va a ir poniendo. Y según yo sé. Este no tiene problema con que se pase de 360. O. Ni nada por el estilo. Entonces creo que con esto ya estamos. Vamos a ver. Ahí está. Lo giro para allá. Y claro que está girando para el otro lado. Porque lo tengo en espejo. Entonces vamos a ponerlo. Base por. Más. Grande. Punto. Grados. ¿Qué hago aquí? Pues lo multiplico por menos uno. Me imagino. ¿Saben cómo me encantan los paréntesis? Este. Seguramente hay mejores formas de hacerlo. Pero. Lo tengo que se me ocurre en el momento. Si no. Luego. Me toma mucho más tiempo esto. Ahí está. Entonces ahí está. Voltea a la derecha. Y la izquierda a la derecha. Y la izquierda. Y si se fijan. Pues está bastante suave. Y responsivo. Digo. Si lo hace relativamente rápido. Ah bueno. Ahí lo agarré mal. Pero. Ahí está. No se tarda. Y aparte puede ser más sensible. Porque si se fijan. Ahorita tenemos una rotación máxima hasta aquí. Y si le sigo aquí. Ya se rompe. ¿No? Y empieza a convulsionar. Entonces puedo hacer que no sea necesario girarlo tanto. Y para eso le puedo poner una sensibilidad. Este. Por ejemplo. Vamos a crear una variable aquí de sensibilidad de giro. Bar sensibilidad giro igual a 1. Y aquí voy a multiplicar. Más grande. Grados. Por menos 1. Y aparte lo quiero multiplicar por la sensibilidad. Entonces ya estoy poniendo muchas cosas. Déjame pongo aquí. Bar nuevos grados. Igual a todo esto. Y con esto me puedo ahorrar este. Estos porcentajes. Y aparte lo voy a multiplicar por la sensibilidad de giro. Y eso me va a dejar modificarlo. Desde la consola. Por ejemplo. Si yo. Lo tengo. Así. Si se fijan. Gira más o menos hasta ahí. Pero si yo vengo a la consola. Y vamos a multiplicarle. Bueno. Ponerle otro valor. Vamos a ponerle sensibilidad de giro. Igual a 1.5 por ejemplo. Lo pruebo otra vez. Ahora gira casi hasta la orilla. Se fijan. Y lo hace mucho más rápido. Y eso nos puede ayudar. Según el juego. La sensibilidad que queramos. Vamos a ponerle sensibilidad de 2. Nada más para confirmar cómo se ve. Y ahí está. Se fijan. Gira súper más rápido. De hecho creo que este es como que el que más se acerca. Pero le voy a dejar una sensibilidad sensible de 1.3 por lo pronto. Y ya estamos. Ahora. Estoy pensando. La verdad es que creo que lo que más les interesa a ustedes es usar esto para controlar juegos existentes. No, no, no. No programar un juego que ustedes lo controlen. Digo. Si sí. Díganme. Y hago un video intermedio para hacer un jueguito de JavaScript. Como el que sale en el video original. Pero si no se me hace que voy a dejar hasta aquí el video. Y en el siguiente ya voy a enfocarme exactamente en cómo tomar lo que estamos viendo aquí para mandarlo. Ahora sí a la computadora Windows en este caso. Y controlar un emulador o cualquier juego que queramos. Y si quieren ya luego al final hago un bonus así con el hacer un jueguito aquí como el que se ve allá. Que va manejando y evitando piedras y así. Pero se mete ahí en muchos temas de ahí de física y de movimiento y no sé qué tantas cosas que la verdad son totalmente irrelevantes para eso. O sea para este tema del plátano control. Entonces se me hace que lo voy a dejar hasta aquí. Como siempre por favor déjenme cualquier duda en los comentarios para atenderlo en el siguiente video. Nuevamente quiero agradecer a las personas que me apoyen en Patreon. Ya pronto haré algo así como una pantalla final para agregar en los videos. Sobre todo en los videos un poquito más serios. Estos que duran mucho pues luego ni siquiera los ven tantas personas todavía. Pero este. Esperamos que sí después. Pero bueno. Ya lo voy a ir agregando. Como quiera quiero agradecerles otra vez. Tengo unos videos que estoy ahorita haciendo. De hecho también por eso me he tardado. Estoy haciendo unos videos relacionados a música. Utilizando visión artificial. Entonces todo lo que estamos viendo aquí lo vamos a poder usar para hacer música de. Tengo ya como 4 o 5 maneras. Le estoy agregando. Estoy haciendo pruebas. Creo que va a quedar bastante padre. Pero bueno. Eso los iremos haciendo un poquito después. Y pues bueno. Quédense al pendiente. Y hasta pronto.